¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Les quiero hablar de la pelea que despierta las mayores expectativas del próximo fin de semana. Mario Barrios contra Yerbonta Davis. Davis es campeón regular del peso ligero y super campeón super pluma de la AMB. Va a subir a otra categoría de peso para chocar con Barrios por su cinturón de super ligero también de la AMB. La pelea será en Atlanta, Georgia este sábado 26 de junio. El campeón super ligero lleva ventaja en el físico, supera al retador por 5 pulgadas en la altura y casi 4 en el alcance de brazos. Sin embargo, Yerbonta es el gran favorito en las apuestas para llevarse esta pelea. Davis en promedio es favorito por menos 450 y Mario Barrios como perdedor más 325. Esto significa que tendrían que apostar 450 dólares para obtener una ganancia de 100 en una victoria de Davis, mientras que una apuesta de 100 dólares en una victoria de Barrios les reportaría una ganancia de 325 dólares. Los dos están invictos, los dos son noqueadores, pero está claro que en ese rubro Davis es el verdadero destructor en esta pelea. Su récord es de 24-0 con 23 de esas victorias por la vía del knockout. El único rival que consiguió llevarlo a la distancia fue el mexicano Germán Meraz en 2014 y en una pelea de la división pluma a 6 asaltos cuando Davis tenía sólo 19 años. En su última pelea, el pasado 31 de octubre, Yerbonta Davis destruyó a Leo Santa Cruz en 6 asaltos y con un knockout escalofriante, para muchos el knockout del año. En esa pelea estaba en juego el cetro ligero regular AMB y el de supercampeón de las 130 libras que ostentaba Santa Cruz. En el caso de Mario Barrios, su récord es de 26-0 con 17 peleas ganadas por la vía rápida. En su última pelea, el Azteca, así es apodado, noqueó al texano Ryan Carr también en 6 episodios. Eso fue en la coestelar de la misma pelea donde se enfrentaron Yerbonta y Leo Santa Cruz, algo que deja en claro que no fue ninguna casualidad este salto de Davis a las 140 libras. Ya estaba negociada esa pelea antes que Santa Cruz, por ello los dos aparecieron en una misma cartelera. De sus últimos 10 oponentes, Barrios ha noqueado a 9 y se fue a la distancia contra el ruso Batyr Akhmedov, al cual derribó dos veces en los asaltos 4 y 12 de su pelea. No obstante, no obstante esas caídas, muchos pensaron que Barrios perdió esa pelea. Ocurre que en varios momentos se vio superado por Akhmedov. Esa pelea podría ser un buen barómetro para imaginar las dificultades que tendrá Barrios contra Yerbonta. Y la clave principal podría estar en la guardia zurda de Akhmedov. En realidad, el ruso fue el único zurdo en los últimos 10 rivales de Barrios. Y por coincidencia, Yerbonta también es zurdo, aunque con otro poder y otro vértigo, lo que de antemano ya parece ser la pesadilla que vivirá el campeón de la AMB. Pero no hay que apresurarse. Si bien Yerbonta es el gran favorito, como lo marcan las apuestas, el boxeo de Mario Barrios, junto a sus ventajas físicas, especialmente el tonelaje a la hora de la pelea, que seguramente superará las 150 libras, podrían emparejar las diferencias de calidad boxística que claramente favorecen a Yerbonta Davis. Barrios es un verdadero especulador inteligente en el cuadrilátero. No es para nada un púgil estático. Se cierra muy bien arriba, se mueve de manera permanente, no duda en retroceder y trabaja de manera permanente desde su segunda distancia. No malgasta golpeo y no arriesga en la corta, excepto que vea lastimado a su rival y decida entrar a rematarlo con una andanada de golpes. Su plan de pelea empieza y termina con un muy efectivo jab que tanto le sirve de contención como para complicarle los ataques al rival, así como también le sirve para abrir sus combinaciones y hasta puede sorprender con una secuencia de hasta tres golpes con esa misma mano izquierda. Barrios posee buena variación de golpeo. Trabaja mucho el volado de derecha y su mayor peligrosidad radica en el contragolpe. Sus trallazos de derecha son demoledores y deciden peleas. Esa es la parte positiva de Mario Barrios. La negativa es que usualmente sus mejores golpes son predecibles y anunciados. Si recurre al volumen ni a la presión falla en demasía. En ese caso, ante un rival con mayor velocidad y acierto puede tener problemas. Mario Barrios suele ir de menos a más en sus peleas. Su plan básico en los primeros asaltos pasa por la paciencia. Él obliga a sus rivales a tomar la iniciativa. Se aprovecha de sus errores y tanto en la contra como peleando en proceso va colocando sus mejores golpes. Cuando lastima cambia el ADN y pone el acelerador, como lo hizo en su última pelea ante Ryan Carr, donde lo abrumó con un aluvión de golpes hasta cerrar el combate por la vía rápida. Esa fue una pelea muy diferente a la anterior contra el ruso Agmedov, que fue el que llevó la iniciativa y le complicó con su guardia zurda, especialmente cuando lanzaba su mano adelantada, la derecha, por encima del brazo izquierdo de Barrios. Al campeón AMB se le hizo un verdadero laberinto indescifrable ajustar ante un púgil de guardia cambiada y seguramente ese será el principal problema en la pelea del sábado contra Yerbonta Davis. El boxeo de Yerbonta Davis inevitablemente deberá imponerse al de Mario Barrios. Innecesariamente debería vencer por la vía rápida esta pelea. Sin embargo, eso no debería ocurrir de manera temprana. Yo imagino un primer tramo de la pelea de pura especulación. Los dos rivales se respetarán el poder en la pegada y eso podría enlentecer cada ofensiva. Al inicio Barrios le cederá la iniciativa a Davis. Es imposible imaginar otro escenario. Mientras que Yerbonta ocupará el centro del cuadrilátero de manera cautelosa, recurrirá al jab y a golpes largos en velocidad, entrando y saliendo, lo clásico de Yerbonta. Entra, golpea, retrocede y les obliga a salir a buscarlo. Cuando eso ocurre, a sus rivales se les olvidan las precauciones, cometen errores y van a la zona de confort de Davis. Bajo las condiciones de pelea más apropiadas, Yerbonta controla el combate y es el que da el espectáculo. Los invita a lanzar su artillería mientras va pasando golpes a puro cuello y cintura, al tiempo que va soltando sus trallazos abajo y arriba hasta encontrar ese fatídico golpe de knockout. Imagino que así será contra Barrios y si llega a ese knockout, deberá ocurrir sobre la mitad de la pelea o poco después. Esa previsión se debe a que desde el mero arranque del pleito, Barrios va a ser muy cauteloso y Yerbonta tendrá que ir ajustando hasta conocer el peso de su mano en la humanidad de Barrios y a su vez el peso de la mano de Barrios sobre su propia humanidad. En realidad necesitará adaptarse a un rival al que si bien complicará con su guardia zurda y su velocidad, también será el más grande enfrentado en toda su carrera, lo que obligará a tomar mucho cuidado con sus golpes. Tomando como referencia al histórico de Yerbonta Davis, es coherente imaginar que entre el quinto y el séptimo asalto estaría ya en condiciones de cerrar el pleito con un knockout espectacular. Para que eso no suceda, habrá que esperar hasta dónde llega la paciencia de Barrios para mantenerse apegado a un plan de pelea que le impida ir a la guerra contra un noqueador tan letal como Yerbonta Davis. Mi presunción es que fallará en ese aspecto y cuando vaya a buscar a Davis le otorgará la distancia necesaria para que Yerbonta aterrice el golpe definitivo, el que acabe la pelea. Otro resultado, o sea una victoria de Barrios, sería una gran sorpresa. La duda aquí es que ocurrirá después. ¿Qué hará Yerbonta Davis una vez se vea con tres cinturones de campeón de manera simultánea? ¿Estará imaginando subir a 147 a buscar más gloria? ¿Estará quizás aceptando ese tanteo que le realizó el presidente de top rank para que enfrente a Josh Taylor, el poseedor de los cuatro cinturones principales en la división? ¿O estará regresando a 135 libras buscando una pelea con Teófimo López? Son muchas opciones una vez termine esta pelea y se confirme ese favoritismo de Yerbonta Davis. Pero evidentemente eso ya es otra historia. Lo más importante es que esta pelea es el desafío principal del fin de semana donde Yerbonta Davis buscará una tercera corona. Más allá de que es un título alternativo de la Asociación Mundial de Boxeo, es un nuevo cinturón de campeón de un hombre llamado a grandes cosas y que está siendo llevado hacia lo principal de las grandes ligas del boxeo en base a cinturones y en base a peleas que pueda ganar como creemos que puede vencer y por knockout a Mario Barrios este sábado en Atlanta.